Música Muy buenas papuchines, sean bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal Esta vez estamos aquí en Free Fire y bueno vamos a probar la nueva skin de la Sky ¿Por qué siempre debo de caer arriba de las casas? No sé por qué tengo esa mala suerte Pero bueno, vamos a probar la nueva skin que está rotísima chicos La skin Titanic, que por cierto aquí la encontramos la Scar, vean es que es hermosa chicos Y no solamente es hermosa, revienta súper bien, así que se los voy a mostrar Primero déjenme lootear bien Y bueno también les voy a comentar que me acabo de jugar una partida en revolución Y la acabo de ganar mi primera partida Está bastante chistoso, que corren muy rápido, brincas, vuelan, no sé Parece Goku ahí, no sé, carajo Uy, astilito al 3 Y pues nada gente, vamos a ver Primero looteamos porque ahí en pink cayó muchísima gente Y bueno, uy, parece que había uno eh Cuidado, creo que hay uno en la casa eh No sé, pero me parece escuchar pasos aquí en esta casa Creo que había uno eh No estoy muy seguro, pero la verdad es que vi una sombra por ahí No sé si hay fantasmas ya en Free Fire Pero bueno, el chiste es que hay que tener cuidadito con este men Si está por aquí Y ahora sí vamos a pink, más que nada Y bueno gente, también me cambié las cabecitas del carnicero Y me dieron la ee, la ee Uy, miren ahí hay uno Vean esto, vean esto Uy, madre mía Vean eso, es que revienta eh Revienta esta arma Vean, vean, vean Como dispara Uy, parece una MP40 mejorada Pero por qué ese tipo no se mueve Bueno ahí está Eh, está bastante chetadísima esta arma Y bueno, también les quiero comentar que cambié las cabecitas del carnicero Me cambié el emote obviamente Y me cambié dos cajitas del M60 a la dorada Y me salió permanente Madre mía, o sea Esto es, eh, por primera vez Garena no me estafa Estoy bastante feliz por eso Pero bueno, no Uy, ahí está uno Campeando, madre mía Willy Hay que ver si me dispara el tipo Porque está en el techo A ver, dispárame compañero Y no te voy a matar eh Bueno, adiós Le di la oportunidad de que me disparara Pero bueno Eh, quería que se parara para hacerle el truquito Pero no se parara Y bueno, me lo terminé matando de todos modos Y bueno, como les digo chicos Esta arma ha estado bastante épica También recuerden que estamos en el canal principal Lo iba a subir en el canal secundario Pero bueno, dije mejor En el canal principal Para que Eh, en el canal secundario Voy a subir un video de respan Así que por aquí subí Y bueno Dijeron que no la abandonara Entonces pues No la abandonara Aquí agarramos esta escopeta No, no, no No es la escopeta No es la escopeta Pensé que era la M14 Algo así Pero no Es esta arma Bueno, vamos a llevar la UMP Esta UMP también es muy buena A mí me gusta muchísimo llevármela Cuando llevo la SCAR Porque Es muy alocada Y da más hechos a la cabeza Que con la P90 Una de mis favoritas También es la UMP Antes era la peor Pero ya la sé controlar Y bueno Aquí Había más gente La verdad es que no creo Que salgan muertos Escucho por aquí Escucho pasos Ojo Ojo, ahí va uno Madre mía No me acaba de ver Ese tipo tan ciego Que le pasa A ver Te mueres Madre mía La UMP Que te ha brindado El tipo Creo Ojo No puede ser Espera Este pelito Quita el hijo De su pincha Buenísima Buenísima Buena A ver A ver Vamos a levantar La granadita Te mueres Y nos vamos corriendo Porque lo Corre Con este scar No Por aquí Ahí hay uno De todos modos Aquí hay uno Vamos a ver Si sale de esa casa Mira ahí va Vamos Vamos Vean esto Vean eso Es que Está bastante chetada Y mata más Si no apunta No sé por qué apunte Pero bueno De igual manera Se ve épico Madre mía La puta caja Ahora me desaparecen Las cagas Increíble Con esto Bueno Ahí tenemos Balas Me voy a llevar La P90 Porque bueno Es una buena Combinación La scar Y la P90 Aunque me podría Llevar dos scar Es brutal La scar Es buenísima De cortas Y de lejos Podría llevar dos Pero bueno Vamos Con la scar Chicos Y vamos a ver Que se puede hacer Por aquí Hay más gente Se está mandando A la madre Por aquí Así es de que Vamos a ver Qué pasa Uy mira Ahí anda Uno Vamos a ver Muerte Ahí está Matamos a uno Nos lo robamos La kill Cuidado No 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 Qué pasa Qué pasa Qué pasa Compañero Willy Madre mía Willy Mátalo 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 No 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 El heroico El heroico El heroico Uff Madre mía Willy Nos acabamos de matar Al heroico Y al otro Men Que no sé ni cómo O sea La P90 La amo La P90 Es una bestia Ya la voy a usar más Le vimos En los pies En vez de darle En la cabeza Pero bueno De igual manera Lo matamos chicos Así se quedamos Muy bien Vamos bien Vamos bien Y bueno Llevamos 8 kills Bastante bien Quiero decir Bastante bien La verdad es que Uff Espero poder hacer Unas 40 kills Ah mentira Pero sí hacer un poquito más Aquí van las paredes Blue aquí Y las granadas También las otras Vamos a llevarnos esto Y con esto Vamos full Bueno Ya le di una Pinche vuelta Ya estoy aburrido Ya le di toda la vuelta Al mapa chicos Si no encuentran Ningún hijo Es su madre La verdad Llevamos ahorita Acá arriba Oh mira Anda uno ahí Vamos muerte Este fallo más Que nada No puede ser Que si me mata Mátalo 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 Bueno Ahí está su compa No 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 A ver Tiene compañero El problema es que Otra lo va a revivir Ahí va a ir Le dije que lo iba a revivir Madre mía Uff Estoy en una bala Hijo de su madre Me están disparando A la pared Me la van a reventar Tengo que poner otra A ver Rápido Rápido Uff Luego que la puse Me reventaron A la otra pared Madre mía Tenemos que matar Ese tipo De una u otra manera Tenemos que matarlo Tenemos que ir a rusharles Y lo van a revivir Madre mía Uy no lo revivieron Lo maté Buenísimo Pero queda ese compa Vamos a tener el truquito acá Vamos 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 Madre mía Es que se me está Buggeando el teléfono Aquí casi me salgo Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer A ver El tipo está hasta allá Y quedan todavía cuatro Así que Vamos 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 Tenemos que matar Por lo menos A los cuatro Obviamente Y vamos A ver No sé chicos Qué hacer en estos momentos Es como que muy tenso Ya nos quedan tres Y podemos ganar la partida Tenemos todo para ganar Ahí va uno Vamos dale dale Buenísima chicos Buenísima Vamos Remátalo No puede ser No 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 Corre Hay que rematarlo Chicos Hay que rematarlo Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo No puede ser No puede ser No me sale el truquito ¿Qué pasa? Se buggeó No What the fuck Se me está buggeando Mi teléfono No me quiso hacer el truquito Y queda uno Queda ese tipo Tenemos que matarlo Chicos La verdad es que Qué gran partida Estamos echando Vamos a ver No me va a sorprender Aquí de camping Vamos Vamos Maldita sea Vamos headshot Otro A huevo Ahí está Bueno gente Espero que les haya gustado Esta partidita La hemos ganado Bastante bien Y bueno Si quieren más Vivirte de PRI De modo revolución Y eso Dejame en los comentarios Vamos con una meta de 50 likes Para más gameplays así Y nos vemos Hasta la próxima